En EL Derecho Tigre habla Mecheo ¿Bien o qué? Erre, yo lo necesitaba No sé qué hacer para el cumpleaños de Farina... Se me ocurre una. Vamos a tomarnos algo y en el camino hablamos. Hombre, vamos. Entonces, Ander, ¿qué te parece la idea que te digo? Pues, la verdad, la idea me parece súper fantabulosa, pero... Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Cheo, la tengo. Es hora de convocar a DGC de Farina Mundial.